Piensas que necesitas más de lo que tienes ya Y si tienes más de lo que quieres piensas en escapar Corre, no pierdas tiempo Pero cierra al salir Lo siento, no vas a poder escapar de ti Me permito fallar y volverlo a inventar Me permito parar y volverme a preguntar Me permito llorar Aunque no sepa por qué Gente persiguiendo sin descanso Perfección quiero Por una vez estar a salvo De tu opinión vacío Un medio lleno de consejos Que seguirlo siento No voy a poder escapar de mí Me permito fallar y volverlo a intentar Me permito parar y volverme a preguntar Me permito reír Aunque no sepa por qué Es mejor vencer en secreto Persigues esa luz O ella te persigue a ti Te puede deslumbrar No dejarte ver ¿Piensas que necesitas? ¿Piensas que necesitas? Más de lo que tienes Más de lo que tienes Ya y si tienes Más de lo que quieres Piensas en escapar ¡Más de lo que tienes Gracias por ver el video.